Hoy vamos a demostrar el teorema de Poncelet. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! El teorema de Poncelet dice que si tenemos una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, se cumple la siguiente igualdad. La suma de los catetos A más B es igual a la hipotenusa C más dos veces el radio de la circunferencia. Recordemos que los catetos de un triángulo rectángulo son los lados que forman el ángulo recto, y la hipotenusa es el lado de mayor longitud. También tenemos que saber que al radio de la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo se lo denomina inradio. Para demostrar el teorema de Poncelet, nos vamos a basar en dos propiedades de la circunferencia. La primera propiedad dice que si trazamos una recta tangente a una circunferencia, donde T es el punto de tangencia, y luego trazamos un radio desde el centro de la circunferencia a ese punto de tangencia, dicho radio es perpendicular a la recta tangente. La segunda propiedad dice que, si desde un punto exterior a una circunferencia, trazamos dos rectas tangentes a dicha circunferencia, la distancia desde este punto hasta este punto de tangencia es igual a la distancia que hay desde este mismo punto hasta este otro punto de tangencia. Entonces, si trazamos el radio desde el centro de la circunferencia hasta este punto de tangencia, podemos afirmar que este ángulo es de 90 grados gracias a esta propiedad. Lo mismo ocurre con este radio y este otro punto de tangencia. Podemos ver que acá se forma un cuadrilátero. Como estos tres ángulos son de 90 grados, este ángulo tiene que ser necesariamente también de 90 grados, porque la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es de 360 grados. Entonces, esta figura puede ser un cuadrado o un rectángulo, ya que son los dos únicos cuadriláteros que tienen sus cuatro ángulos rectos. Ahora analicemos los lados de este cuadrilátero. Estos dos lados son radios de la circunferencia, por lo tanto, tienen la misma longitud, r. La única figura que tiene sus cuatro ángulos rectos y dos lados consecutivos congruentes es el cuadrado. Entonces, esta figura es un cuadrado. Y como los cuadrados tienen todos sus lados congruentes, y sabemos que estos dos lados miden r, este lado y este lado van a medir r también. Ahora, como toda esta longitud es igual a a, y esta longitud es r, entonces esta longitud va a ser igual a a menos r. Y por la segunda propiedad, podemos decir que la distancia que hay desde este punto a este punto de tangencia, es igual a la distancia que hay desde este mismo punto hasta este otro punto de tangencia. Así que podemos afirmar que esta longitud también es igual a a menos r. De la misma manera, podemos ver que si este lado es igual a b, y esta longitud es r, entonces esta longitud es igual a b menos r. Y usando nuevamente la segunda propiedad, podemos decir que la distancia que hay desde este punto a este punto de tangencia, es igual a la distancia que hay desde este mismo punto hasta este otro punto de tangencia. Así que podemos afirmar que esta longitud también es igual a b menos r. Entonces podemos decir que a menos r, más b menos r, es igual a c. Ahora podemos agrupar términos semejantes. Como a y b no tienen términos semejantes, los bajamos tal cual. Y luego agrupamos estos dos términos semejantes, menos r, menos r, que es igual a menos 2 r. Y esto es igual a c. Por último pasamos este menos 2 r, que está restando en el primer miembro, sumando al segundo. Y de esta manera queda demostrado el teorema de Poncelet. Si querés ver otro video sobre este tema, hace clic por acá. Si querés ver un video genial, hace clic por ahí. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita, haciendo clic acá.